déjame tranquila, déjame tranquila, déjame tranquila, no me busques más, no me llames más, no me molestes me voy para la casa de mi mamá, porque estar en la casa de mi mamá es mejor que vivir en esta chuma ya yo estoy cansada de lavar a mano Freyling, ya yo estoy cansada de comer arroz blanco todos los días con huevo a veces sin huevo, estoy cansada ya de cocinar todos los días en ese fogón tú me tienes viviendo mal, yo debí seguir los consejos de mis amigas que ya si están viviendo bien con un esposo que la tiene con de todo, hasta vehículo tienen, ya no quiero que me busques más nadie vive de amor, nadie vive de amor, no me vengas a hablar de amor, que ya yo estoy cansada nadie vive de amor, porque yo estoy llevándome de que de los sentimientos y de que yo te quiero de que yo te amo, yo estoy pasando una horrible situación, ya yo tengo hasta las caras quemadas mi amor, pero eso es lo que tenemos hasta ahora bebé, yo te amo, confía en mí que vamos a salir adelante bebé busque otra persona, busque otra persona que quiera pasar esa brega y esa lucha contigo pero ya, yo no puedo más confía en mí mami que yo lo voy a lograr, por favor no me busques, no me llames, me voy para la casa de mi mamá no te vayas mamá no, me voy para, suéltame, me voy para la casa de mi mamá que vivir con mi mamá es mucho mejor que estar aquí después de este tiempo junto a Dios Carla, ya yo me cansé, yo vine a vivir para la casa de mi mamá, porque ya yo estoy cansada de comer arroz blanco con huevo y de estar lavando, amando, tú sabes lo que es, yo tengo la mano que ya yo no puedo con ella Ay, Rachel, pero para qué tú hiciste eso, porque mírame con todo y todo, del proceso que ustedes están pasando porque es un proceso al final, ese hombre te ama a ti, ese hombre te adora Sí, es un proceso, pero qué proceso me incómodo, yo lo dejé, yo lo dejé, que haga su vida, que suque otra, que vaya y le lave a mano y le cocine a fogón, Dios mío, pero dime, ¿y qué es eso de estar cocinando a fogón? Pero tú tenías que aguantarte y entenderlo y ayudarlo y apoyarlo, porque dime, al final es tu esposo Carla, tú dices eso, tú dices eso de estar aguantando, porque mira el tuyo, cómo te trata en una pasola, no te tienen un carro, pero a lo mejor te compro un carro dentro de un par de meses pero mira dónde te tienen, en una pasola y yo piso y tope, cogiendo sol, quemándome las pestañas eso lo dices tú, porque tú no estabas en la misma condición que yo No, Carla, muchas gracias por el consejo, pero estoy mejor aquí Pero, tú no amas a ese hombre, ¿por qué que tú estás como que si tú estabas con él, era por los materiales lo que él te podía dar No, Carla, gracias Ay Dios, Rachel, por Dios ¿Y en serio, fue definitivamente que te fuiste para la casa? Sí, me voy ya, bye amiga Papá, está bien, cuídate ¿Qué tú haces aquí? Ay, mi amor, qué bueno que tú llegues, te estás esperando, bebé Mi amor, yo no soy tu amor, ¿qué tú haces aquí? Buen sin futuro, vete de aquí, lárgate de aquí Mi amor, yo quiero que tú vuelvas conmigo para la casa, bebé ¿Y por eso que tú estás llorando? Sé que estás a lágrimas, que tú eres un hombre, márchate de aquí Mi amor, pero tú cuando te casaste conmigo me dijiste que es mi mamá, mi amor, ¿por qué tú me tratas así? Eso era yo, la Rachel de antes, pero ya no Mis amigas andan bien, montan pa' sol y cuando no, andan en carro ¿Y tú qué me puedes ofrecer? ¿Tú qué me puedes dar? ¿Tú lo que eres un sin futuro? Mi amor, yo no sé ningún sin futuro, porque yo pudiera estar haciendo todas esas cosas malas que están haciendo muchos de los amigos míos Pero a mí no me gusta eso, porque a la corta ola larga eso trae problemas Yo estoy aguantando mi proceso, haciendo la cosa bien, mi amor Y yo lo voy a lograr, confía en mí, por favor ¿Qué? Yo no confío en ti, ya yo estoy cansada de comer rojo con huevo Y es mejor estar con ellos así, haciendo las cosas malas, pero estar como una reina ¿Y tú cómo me entendías? Pasando lucha Mi amor, pero eso era lo único que teníamos, porque yo te daba todo lo que podía, mi amor Imagínate que yo tenga dinero y yo consiga un buen trabajo, lo que sea ¿Me entiendes? Tú vas a tener como una reina Tú no te vas a tener nada, Freilin Tú siempre lo que vas a hacer es un sin futuro Una gente que va hasta abajo, comiendo tierra y debajo del sol No me digas eso Lárgate de mi casa, ya yo no te quiero, ya yo estoy cansada de ti Y yo me voy a buscar a alguien que me pueda ofrecer una vida digna y de reina como lo que yo soy No me digas eso, que yo no soy ningún sin futuro Sácate esa lágrima, que estoy en un hombre, y lárgate de aquí Yo voy a echar para adelante y lo voy a lograr, tú lo verás entre los ojos de Dios Amén Sin futuro Pues sí, mano, yo la amo, yo no sé por qué ella me paga a mí de esa forma Bro, no, porque se cansó, porque ¿sabes lo que pasa? Son mujeres que quieren llegar en el resultado, no les gusta el proceso ¿Qué pasó? Se cansó del proceso tuyo, manín Y no te lleve que más que te diga que tú no soy futuro, porque ahora tú estás cogido con eso No te lleve de eso, manín, usted lo que tiene que superarse y olvide esa tipa Tranquilo ¿Y yo no se olvide de esos hijos? ¿Olvida esa tipa, mijo? Yo sé que ya lo voy a lograr, lo que pasa es que a nosotros no nos gusta hacer las cosas malas Pero sé que el proceso no es más lento No, yo sé, entonces sigue como tú eres, bro, porque tú tienes un buen corazón, tú eres un buen hombre Yo sé que tú lo amas y cuando uno ama a una persona, eso duele mucho Yo sé que esa es la mujer de tu vida Tú eres un hombre que tú salías conmigo y yo, mira, fue la neta No, manín, yo tengo mi mujer Pues esto para allá venga, las mujeres no ven esas, las mujeres le gustan, son los tigres malos, ¿tú me entiendes? En todo este tiempo yo no me han tenido ojo para ella, Carlos, puede ser el amor de mi vida Pero, bro, pero dime tú no puedes hacer nada, ella está negada Ya, bro, ya está detendiendo a su casa No, tú no eres sin su futuro, no te vio de lo que ella te diga Sigue luchando por tu sueño, que tú lo vas a lograr Son mujeres que no les gustan vivir un proceso, nada más quieren tener resultados Que se busque un tigre, que tenga dinero, que son que lo utilizan y ya Pero en el caso de tú que la amas, no quieren ver el progreso contigo, ¿tú me entiendes? Mío, yo no te quiero ver ya, te viste así, ya No te dejamos a la banda, deja ir a su casa, ¿tú entiendes? Ya No, tranquilo, tranquilo, que tu momento va a llegar Óyeme, Rachel, te tengo una bomba, óyeme ¿Qué fue? El de tu ex Ay, no, Carla, si tú me vas a venir a hablar de él, vete por ahí mismo ¿Cómo así? O sea, que no te interesa lo que te voy a decir ¿Qué? ¿Qué tiene ella otra? Se sacó la lotería, ese pan, ahí está burladísimo Anda en una Cherokee y vive por allá, por el residencial ¿Y de cuánto se la sacó? ¿De 50 millones? Ay, sí, Carla ¿Tú no me crees? Mira el video que la hice Ay, Dios mío ¿Quién es? Ay, Dios mío Cuidado, muchacha Una Cherokee 2019 Ay, Dios ¿Y es verdad que se la sacó? ¿Qué te dice? Tú estás ciega, eh Ya, dame mi teléfono Ay, Dios mío ¿Y cuánto me quedó de fue que se sacó? No sé, yo sé que el tabula es Vive tan mejor que nosotros Para que tú veas Por no llevarte de mí Tú estuvieras con él burlado Ay, Dios mío Yo con esta casa que se me está cayendo arriba Que me haces una bota de la casa Ya lo sabes Oye, me tú estuvieras con él burlado Pero no, tú agarraste, decidiste Y te fuiste Y mira, los pocos meses Mira, el pan se sacó la lotería burlado No, pero es como tú dices Él me amaba Yo voy a hablar con él A ver, ¿qué cosa? ¿Y tú crees que él te haces? Él me amaba Mira, en verdad Él me amaba Eso era lo que él decía Tú vives mal Cállenseme arriba Ven, que te voy a encaminar Y te voy a enseñar la casa Para que tú sepas Porque yo no voy a llegar acá ya ¿Y por dónde que vive? ¿Para el residencial ya que tú vives? Por eso fue lo que te dije Que está burladísimo Camina, a ver Se lo está poniendo, eh Oye, maquillito Te estoy diciendo Que ese tipo está burladísimo Está bien, está bien ¿En cuál es? Mira la Cherokee ahí Mira la casa ahí arriba Ay, Dios mío, mana Pero Dios mío Hola, vives mejor que nosotros Yo te estoy diciendo Que ese tipo está... La casa tiene casi tres niveles Ay, Dios mío Yo te estoy diciendo Pero ven, ven, ven Que voy a hablar con él ¿Cómo así? Espérate, ¿cómo así? ¿Cómo que cómo así? No, no, yo no quiero ir para allá Para hacer vergüenza Porque, oye, me da la mente Que tú lo abandonaste a él En su peor momento Y que tú llegues ahora Espérate ¡Ese tipo me ama! Que tú llegues ahora Dile como para caída Hasta yo, te imagino Carla, ese tipo me ama Vuelve conmigo, él Bueno Ojalá Vamos, mi amor Que vamos un poco tarde ya, bebé Súbete, mi amor Tú tan linda como siempre Hola, Freely ¿Y tú qué buscas aquí? ¿Cómo que yo? Yo no soy el amor de tu vida ¿Cómo que yo me busqué? El amor de mi vida Tranquila Tú no tienes que decirme nada Escúchate la nueva noticia Te fue tu amiguita con el chisme ¿Qué es? ¿Qué es? Mi amor, ese es mi es Dime ¿Qué? ¿Qué es? Te contó tu amiguita el chisme Que soy el nuevo millonario del barrio Que me saque la lotería ¿Qué es ella? Es el amor de mi vida Mi futura esposa ¿Tu futura esposa? Mi futura esposa Ya me cambiaste tan rápido Tú no dijiste que me amabas Tan rápido o no Después que tú me abandonaste a mí Yo duré mucho tiempo atrás de ti Rogando Te daba lástima con los amigos míos ¿Y sabes qué? Eso fue lo mejor que pudo pasar Que tú te fueras de mi vida Porque después que yo te fuiste Llegaron las bendiciones Y gracias a Dios Me superé y soy otra persona Porque tú lo único que decías Que yo era un sinfuturo Pero Espérate mi amor Yo no me desesperé al proceso Igual que tú Y tú hubieses podido estar en la posición Que ya está hoy en día Pero por tu mentalidad Y por estarle interesada Todo el tiempo Que lo único que te interesaba Era el dinero No interesa No contigo por favor No contigo por favor No te interesaba el amor Que yo sentía por ti Porque yo a ti sí te amaba Te amaba a ti Y tú me abandonaste a mí ¿Y todavía no queda un poco de ese amor? No queda nada Porque yo la amo a ella Hoy en día El amor de mi vida Y con la única persona Que yo quiero estar Y disfrutar de todo lo mío Es ella Mira Casa con piscina Y toda la vaina Me imagino que tú debes de estar Viviendo en tu choza todavía ¿Sabes qué? Nada más lo siento por tu madre Que siempre ha sido una buena persona Lo siento ¿Y el tiempo que yo pasa contigo? ¿Qué? Nada ¿Sabes qué pasa con ese tiempo? ¿Sabes qué pasa con ese tiempo? Un tiempo que se esfugó Porque el tiempo que se va No vuelve ¡Qué arrogancia tiene ahora! Bueno, que yo te dije Que yo no quería venir para acá Para saber lo que sea Oye, ¿cómo suele esa baile? Vámonos 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 Mira ahora Cómo estás tú Pasando trabajo Y cogiendo sol Porque tú estás de cabeza dura Guau, esto es Santa Caliente Lo está entendiendo ahora Tú podías estar Burlar como está ella Así Andando bajo aire Y de todo Pero no Tú preferiste No hacerme caso Agarrar y irte de la casa Dejarlo Y métete con punky punky Por el sonido De que él canta Y que baile Y nada más pegó La funda negra Y ya Después no volvió a pegar Ningún tema Y te tiene viviendo Bueno, te tenía Porque hasta te boto él Ay, Carlos Ya no me hable más de eso Que hasta me duele la cabeza Y me da vértigo No, y a ti no te duele la cabeza Todavía Después que tú te va a doler la cabeza Camila Que tengo que irme para mi casa Confinar No, no te duele la cabeza No te duele la cabeza ~~